24 horas ya no son suficientes para extrañarte 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querido Pa' que sepas que eres un hijo en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conjugue al verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, 25 horas al día, 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conjugue al verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana ¿Tú sabes quién es? Te lo digo, G7, mamita Ser dueño de tu amor y esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres, no me hagas suplicar Todo mi corazón, te lo voy a dar 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana